...plazamientos sobre talón, no van prácticamente nunca en relevé, no llevan una corrección en las piernas, prácticamente nunca. Es lo que se diría, vulgarmente, no es lo que se diría una gimnasia limpia. No, no. 9.80 ha sido para Mila Marinova, una escuela búlgara, que sí se caracteriza precisamente por la limpieza, etc. Y Elisa Vialkowska, de Polonia, que consiguió un 9.25 con el aro, está ya con la cuerda en el tapiz. Elisa Vialkowska Les decíamos al principio de la retransmisión que Elisa Vialkowska es la gimnasia más veterana, pertenece, como dijimos, a la anterior generación de Seúl, Juegos Olímpicos hacia atrás. Ella ya participó en el año 87 en el Mundial. No se destaca nada desde la composición muy sencilla, sin enlaces originales, arriesgando muy poquito. Elisa Vialkowska, como ven, 9.50, su segundo.